Yeah, Lonnie, papá Entre más lejos, más feliz Era un veneno y lo ve Yeah, yeah Oh, yeah Siempre sé la peli de esas tres Pero ya vamos llegando al fin Yeah, yeah Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Yeah, yeah, yeah Cogiste el arroz y escupiste espina Nunca serás nata y ni seré tu pina Gucci y Dior, baby, te ves fina Qué pena que sea falsa hecha en China De pronto no era tan malo Ni tú tan buena como tú lo creías En lo final pa' pasar la excusa Va a la disco pa' olvidarme de ella, baby Solo tú me llamas cuando quieres juegues Yo no te bote, pero tú falla, vete Ese correo se lo recete Somos felices a distancia Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Yeah, yeah, yeah Y ponerte consentida Y ponerte consentida pero chica Stop Que te cree que eres dulce como Lolipop Dice que quiere una fiesta Fuck, man ¿Qué tú crees, casual? Aquí ya Solo maquineo, pero no Yo tengo una fila de buenas Y qué tan, baby Quieres pretender y no les da No cae travesuras, baby No soy Nicky, ya Solo tú me llamas cuando quieres juegues Yo no te bote, pero porfa, ya vete Ese correo se lo recete, recete Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fracancia Tú no eres consentida Te la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fracancia Tú no eres consentida Te la tenés merecida Somos felices a distancia Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fracancia Tú no eres consentida Te la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fracancia Tú no eres consentida Te la tenés merecida LUNI Вот porfa, ya estáis no aguanto tu fracancia Ya no aguanto tu fracali Solo увc Te la tenés merecida